México. Karime Macías decidía el destino del dinero en los desvíos de Javier Duarte, confesó el expresorero del mandatario, Antonio Tarek, en una investigación de la PGR. Desde 2010, según su declaración, Karime Macías lo invitó a colaborar con ella en el DIF estatal, luego fue nombrado tesorero de Cefiplan por Duarte, puesto en el que se dedicaría a regular los recursos financieros. Según su testimonio, era Duarte quien le indicaba mediante mensajes de texto o por el teléfono rojo, qué transferencias hacer de las cuentas concentradoras de recursos, porque de éstas era fácil perder el rastro de los movimientos. Por su parte, Arturo Bermúdez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, declaró que desde 2014 fue instruido por Tarek para que todos los recursos en materia de seguridad fueran depositados en las empresas fantasma que Duarte ordenó crear. Dijo que existía una intervención irregular en los asuntos del Estado por parte de Karime Macías, debido a que la entonces primera dama no solo controlaba el DIF estatal, sino que en diversas reuniones del gabinete comparecía en lugar de Duarte. Karime, sin proceso abierto aunque Macías fue señalada por tener un papel fundamental en la red de lavado de Duarte, a nivel federal no hay ningún proceso penal abierto en su contra. La esposa de Duarte únicamente es investigada por la Fiscalía General de Veracruz, que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la PGR iniciar su proceso de extradición. Derivada de esas investigaciones hay ficha roja emitida por la Interpol contra Macías, a quien el gobierno veracruzano, encabezado por Miguel Ángel Llunes, acusa de simulación de contratos para la compra de artículos para niños y adultos mayores vulnerables. El miércoles ex gobernador admitió los cargos por lavado y asociación delictuosa, y se le sentenció al pago de una multa y nueve años de prisión. ¡Gracias!